Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, de nuestros rincones No puedo vivir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo Estoy cumbia Para todo el país Quique Escucho tu voz, susurro tu nombre Extraño el calor, de nuestros rincones No puedo vivir, si tu no estas aquí Junto a mi, no soy feliz Confieso mi amor, ya no soy el mismo Te quiero olvidar, y no lo consigo Te recuerdo mas, que hace un año atrás Siempre tu, siempre tu, mi mundo tu Y pienso en ti, mi formula de amor Y pienso en ti, sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo, porque te tengo que olvidar Si yo te amo, si yo te amo